Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Dario Noticias Dario Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día En un comunicado, el Movimiento 19 de Abril de la Ciudad de León llama a los universitarios a desconocer cualquier intento de el CUN que obedece al Partido Frente Sandinista Quien pretende desarrollar comicios viciados sin permitir la elección de una gobernabilidad democrática dentro de la alma mater La comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, comunica lo siguiente Instamos a los estudiantes de nuestra alma mater a desconocer cualquier intento de recolección de firmas para montar planchas afines al Consejo Universitario de la Universidad Nacional, CUN De cara a los procesos electorales internos viciados por el brazo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional Asimismo, desconocemos cualquier proceso donde no haya respeto a la libertad de organización del estudiantado en la UNAM León Se debe garantizar el respeto a todas las libertades para que todos y todas tengan las mismas oportunidades para construir una gobernabilidad democrática en los recintos Solo pueden ser validados procesos con garantías Exigimos el respeto al derecho de los estudiantes a optar a los espacios de toma de decisión de manera independiente En apego estricto a los estatutos de la UNAM León De igual forma, instamos a los estudiantes que aún siguen resistiendo a no claudicar con sus voces Exigir una verdadera autonomía universitaria para que el manejo de los recursos no siga siendo manoseado por el CUN Para defender a un gobierno genocida y corrupto También solicitamos el desmantelamiento de toda la simbología político-partidaria que ha secuestrado a nuestra universidad Todo esto incurre en violaciones a la Ley 89 de las instituciones de educación superior y los estatutos de la misma universidad Acuerpamos la decisión de los estudiantes al no ser partícipes de elecciones fraudulentas Porque el CUN no representa al estudiantado, ya que son ilegítimos, concluye el comunicado Darío Noticias El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano Mario Díaz Valar envió a los nicaragüenses un mensaje tras una reunión para unir fuerzas bipartidistas En el Congreso para la Liberación de este país centroamericano del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo Valar dijo que Daniel Ortega no es un humano, sino que es un animal Hay que estar muy claro que la situación de Nicaragua y los problemas que existen en Nicaragua Existen por la dictadura de Ortega Ortega no es un ser humano, ese es un animal que se ha apoderado de un gran país, un país heroico Un país de héroes, que es el pueblo de Nicaragua Pero que ese pueblo, ese heroico pueblo sepa que no están solos Que la libertad va a regresar a Nicaragua por la valentía, por los esfuerzos de los nicaragüenses Pero que sepan que aquí en los Estados Unidos, en el Congreso Tienes amigos, tienes aliados, Nicaragua también será libre En una ceremonia celebrada la mañana de este miércoles El gobierno de la Ciudad de México nombró al expresidente de Bolivia, Evo Morales Huésped distinguido, tras recibir asilo político Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Dijo que la distinción se le otorga al expresidente de Bolivia Tras el golpe de Estado que sufrió en su país Obviando el fraude electoral cometido por Morales el 20 de octubre Lo recibimos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento Sede del gobierno de la Ciudad de México En su carácter de asilado político en nuestro país Después de un golpe de Estado En donde fue forzado a renunciar Fuera del orden constitucional de su país Evo Morales, primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia Hoy expresidente y asilado político en nuestro país Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede Y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México Y en estos momentos, en representación de la Ciudad de México La jefa de gobierno hace entrega del pergamino Así como la medalla que simboliza el reconocimiento que esta ciudad le hace Como huésped distinguido al excelentísimo señor Juan Evo Morales Aima Saludo a esta distinción de huésped distinguido de la Ciudad de México Muchas gracias hermanas alcaldes, autoridades Esto es para Evo, pero fundamentalmente es para mis hermanas y hermanos Siguen movilizando en la defensa de la democracia Siguen movilizados en defensa de los derechos adquiridos por el pueblo boliviano En una asamblea nacional de sindicatos El funcionario sandinista Gustavo Porra Sancionado por Estados Unidos a través de la ley NICAAC Por actos de corrupción volvió a arremeter contra los nicaragüenses Llamándoles peleles y vendepatrias por no simpatizar con Daniel Ortega Porras aseguró que no dejarán que la oposición llegue al poder Y defenderán los beneficios que el gobierno sandinista les otorga Entre ellos menciona bono a los bachilleros, carreteras, salud pública, educación gratuita Como si esto es un regalo generado por el gobierno de Daniel Ortega Solo el sandinismo no va, recordemos Creemos que van a construir hospitales para los pobres No, no, no No construyeron Si no lo hicieron ¿Cree que van a haber escuelas gratuitas y educación gratuita? No Por eso es que luchamos nosotros Por eso tenemos que seguir luchando Por eso no nos podemos distraer en los pequeños pleitos Entre cualquiera de nosotros O pleitos de vecinos O pleitos de compañeros Porque al fin y al cabo El enemigo ahí está Está claro Los peleles ahí están Los traidores ahí están Los vendepatrias ahí están El imperio ahí está Nosotros no nos perdemos en eso Nosotros sabemos por qué vienen Y aquí nos tienen a todos unidos Están en pie de lucha Están alerta No nos vamos a dejar quitar educación gratuita Salud gratuita Nuestro beneficio Nuestro beneficio Nuestro Ese sentimiento protagónico que tenemos No lo podemos dejar Quitar Pero no volveremos a estar abajo Vamos adelante Esta es nuestra revolución Porque Por una simple razón Desde ya nos preparamos Para el triunfo de Daniel en el 2021 Darío Noticias A través de un video que circula en las redes sociales Se observa como una operadora política Del partido Frente Sandinista En pleno ejercicio De adoctrinamiento político A maestros nicaragüenses La partidaria Hace repetir incansablemente A los docentes Consignas En apoyo Tras la renuncia de Evo Morales A la presidencia en Bolivia Y otras De apoyo a Daniel Ortega Y Rosario Murillo Viva Evo Morales Viva Nicaragua está con Evo Nicaragua está con Evo Evo Nicaragua está conmigo Evo Nicaragua está contigo Evo Nicaragua está contigo Evo no está solo Evo No está solo Evo no es asorio maestros y maestras ni la vamos a olvidar y es por eso que hoy como organización sindical ANDE, como movimiento de maestros y trabajadores sandinistas nos hemos reunido ¿para qué? primeramente para denunciar ese intento de golpe ese golpe que se está dando en política en contra de un presidente que es lo que no le gusta al imperio que es lo que no le gusta a la oligarquía pero aquí los verdaderos militantes vamos a seguir respaldando la revolución y no nos van a vencer jamás leales siempre ¡Esto es nunca! y es por eso que hoy ANDE maestros y maestras trabajadores sandinistas nos unimos en respaldo a nuestro hermano Evo Morales Darío Noticias los empresarios del sector privado en Nicaragua han respondido al discurso de agresiones enviado por Daniel Ortega el pasado viernes en el que asegura que los empresarios no quieren pagar impuestos pretenden imponer condiciones políticas y financian el supuesto golpe en Nicaragua para José Adán Aguirre Daniel Ortega envía mensajes de odio que solo contribuyen a generar su sobra incertidumbre y rompe el tejido de la sociedad nicaragüense Aguirre asegura que el rol de la empresa privada ha sido importante en la inversión generación de empleos y el aporte de sus impuestos para el desarrollo de Nicaragua José de alguna manera ha planteado en su posicionamiento también el rechazo a ese mensaje de seguir fomentando odio de seguir fomentando rencor de seguir destruyendo cada día nuestro tejido social ese tipo de situaciones hemos visto en el pasado a que han llevado a los nicaragüenses a que nos ha llevado a los nicaragüenses la diferencia entre la confrontación y el ataque en relación al manejo que se está queriendo hacer con una narrativa que no incluye a todos los nicaragüenses en este sentido como un tercer mensaje que quisimos dejar claro es el rol que ha tenido el sector privado ese rol que hemos tenido en la promoción de la inversión en la promoción de la generación del empleo en los impuestos que pagamos todos los días para recaudar que el gobierno recauda para que de esa manera entonces veamos el país que permitió que le pudiera dar respuesta que está en las manos del gobierno en este sentido devolver confianza y certidumbre que es el cuarto mensaje que tratamos de enfocar en este comunicado y que hay que entender y lo estamos viendo con las posiciones públicas que han sido dadas a conocer inclusive en estos días donde no hay una sola organización internacional que esté viendo que el año 2020 va a ser de crecimiento para el país los únicos que están viendo ese crecimiento son los funcionarios de gobierno Darío Noticias en la ciudad de Las Flores el carcelado político y dirigente del movimiento 19 de abril Santiago Fajardo denunció ante la plataforma artículo 66 el asedio y detenciones en contra de exerreos políticos en esa ciudad la madrugada de este miércoles también en Masaya fue apresado José Santos Sánchez escarcelado detenido por tercera ocasión de igual manera la casa de Fajardo ha sido asediada por agentes de la policía en el barrio Munimbó asimismo la vivienda del exerreo Marlon Powell creemos que esto se debe a gran represión y los secuestros que anda haciendo la guardia nuevamente a nuestros hermanos que estuvimos presos nuestros hermanos escarcelados políticos que estuvimos en la mazmorra de la modelo verdad ayer fue capturada el día de hoy perdón en la moruega fue capturado nuestro hermano José Santos Sánchez el día de antier iban a secuestrar nuevamente a David Durán conocido como el Chapo secuestraron a la esposa me di cuenta que iban a hacer un intercambio un intercambio si él se entregaba iban a entregar a la esposa verdad pero gracias a Dios la esposa salió a las tres horas que fue secuestrada verdad y aquí estamos nuevamente resistiendo y queremos hacer una denuncia que a partir de hoy la policía se ha tomado el barrio de Monimbó con 12 a 10 patrullas andan en todo el barrio indígena de Monimbó aprovecho la oportunidad de este tan importantísimo medio para publicar y hacer denuncia a nivel nacional e internacional que he sido asediado y que la modalidad de la guardia del esbirro Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo están implementando el método entre comillas de implantar o poner drogas a los descarcelados porque no tienen ninguna otra manera de probar algo que sea ilícito en nuestro actual Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa gracias por habernos acompañado recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com ha sido un placer haberles acompañado tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias